Seguimos adelante en esta segunda mañana, vamos a concretar una comunicación, una entrevista, en este caso con Marina Baima, que es Secretaria de Ciencia y Tecnología de Santa Fe. La convocamos para que nos cuente sobre un concurso que tiene que ver con un premio para el mejor proyecto que potencie y transforme la cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial. Por supuesto queremos conocer más en profundidad. Marina, ¿cómo te va? Buen día. A todas y a todos. Estoy, les cuento, ya que estamos ahí en Venado, que es el clúster de la semilla, es muy importante, que estoy en una comunidad muy pequeña que se llama Las Petacas, en una escuela técnica que justamente me están mostrando los chicos y chicas algo que están trabajando en una innovación que desarrollaron desde sus laboratorios para el dengue. Y bueno, compartir también con ustedes que es un polo productivo con una universidad, la Universidad Tecnológica Nacional muy potente, este concurso que se llama IB50K, que es un concurso del Instituto Balseiro, que es uno de los institutos de excelencia a nivel nacional, que está emplazado en Bariloche, que está muy asociado con nuestros ingenieros e ingenieras también del INVAP, y en donde la provincia de Santa Fe fue la primera provincia en pensar dentro de este concurso un premio especial. Y este premio especial, que es ronda en los 5.000 dólares, son justamente para proyectos, proyectos de emprendedores tecnológicos, proyectos que sean realmente innovadores, que busquen soluciones ligadas a lo que somos buenos, ligados al agro, ligados a soluciones del campo, ligados también a las semillas, a la producción, a los bienes sumos, o también desarrollos que tengan que ver con la tecnología para el agro. Así que realmente me viene muy bien hablar con todo el ecosistema de Venado y la región de esa zona, porque sabemos que hay muchísimas pymes innovadoras, que hay una escuela también agrotécnica, que ha participado en otras acciones junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, un parque industrial, la universidad como nombré antes, es una sociedad extremadamente innovadora, que seguramente podrá presentar el proyecto. Esto que queremos, junto a Omar Perotti, seguir acompañando la innovación con fuertes inversiones y despertar las vocaciones científicas, las vocaciones tecnológicas. Para nosotros este tipo de concursos son sumamente enriquecedores, porque se da un desafío claro, una competencia a nivel nacional, donde hay un doble clic provincial con este premio. Y en ese sentido es lo que queremos avanzar, uniendo siempre la ciencia más la industria para los desafíos locales. A ver, es un concurso nacional este, y la provincia se suma con un premio propio para algún desarrollo santafesino, ¿sería así? Exactamente. Es un concurso, que es uno de los mayores concursos a nivel argentino, donde el primer premio son 50.000 dólares, por eso se llama 50.000 dólares. Es organizado por el Instituto Balseiro, y nosotros cuando asumimos la gestión, desde el año 2020, fuimos el primero en decir que queríamos tener un premio especial de la provincia de Santa Fe, y justamente vamos a premiar a los proyectos y a los grupos que tengan santafesinos o santafesinas. Esto es porque sabemos que la provincia de Santa Fe está en el podio de la generación del conocimiento, en la generación de ciencia y en la generación también de empresas basadas en el conocimiento. Esta fue la bandera del gobernador Omar Perotti durante estos tres años, y es también lo que vamos a seguir acompañando hoy en la legislatura, acompañando junto a Omar Perotti, que va también a encabezar la lista de diputados, y en la cual yo también estoy allí para ser la voz de la ciencia, la tecnología y la innovación, con lo cual ahí me parece que hay muchísimo camino también para seguir trabajando. Bueno, mencionabas en particular el mundo de la agroindustria, y también la producción agropecuaria, que tiene un desarrollo tecnológico impresionante, digo, por ahí para el que no está metido en el tema no lo sabe, pero la evolución que ha presentado este rubro de la producción es notable en los últimos años. Hoy en la provincia de Santa Fe, justamente ayer estuvimos en una reunión que en un ratito les cuento, pero la provincia de Santa Fe en este sector tecnológico y del agro, exporta a 84 países de los cinco continentes, con lo cual es impresionante todo el desarrollo que tenemos, desde las semillas contra sequía, de las semillas superpotentes que verán en su zona, que realmente es un clúster semillero, hasta los temas actes, que tienen que ver con la agricultura de precisión, hasta con la trazabilidad del ganado, los rodeos, desde cómo los alimentamos a nuestros ganados, a nuestra también producción ovina, caprina, para generar más alimento. Hoy la provincia de Santa Fe tiene avances tecnológicos muy importantes. Ayer nos enterábamos que Raquel Chan, que es una gran científica, que generó el trigo HB4, fue nombrada como destacada científica por la Fundación Bungeborn, que es muy conocida también, y es una de las científicas que ojalá gane el premio Nobel dentro de poco, porque sus conocimientos son disruptivos, y realmente lo vemos, lo más impactante es esto, la cantidad de mercado internacional que estamos ganando a partir de la producción tecnológica que se hace en la provincia, también en los sensores, en la maquinaria agrícola. Hoy claramente estamos exportando conocimiento al mundo. Ayer estuvimos participando justamente también de un anuncio muy importante que tiene que ver con los beneficios fiscales para las empresas basadas en biotecnología y en nanotecnología, que son justamente lo que se ve después en la aplicación de una semilla, en la aplicación de un fármaco, en la salud, y hay muchísimas empresas de la provincia de Santa Fe y más de 70 empresas y emprendimientos ligados a este sector que hoy van a poder presentar para obtener beneficios fiscales y una disminución del IVA para justamente poder seguir innovando. O sea, porque la biotecnología es transversal y en el agro principalmente, por eso seguimos apostando a los concursos de innovación como el IVA 50K, que van a ver en la página web y en las redes de la Secretaría, arroba ciencias de Santa Fe, todas las instancias que tienen, porque buscamos que cualquier persona que le interese desarrollar innovaciones tecnológicas lo pueda hacer. Sí, y también es una manera de entender que no todo es producción primaria, no todo es commodities en nuestra provincia, y que en todo caso, si hablamos también de esa producción, como decías, hay un desarrollo atrás de la semilla, hay una industria por detrás de todo eso que también enriquece a la producción santafecina. Exactamente. Sé que desde ahí de Venado también hemos acompañado en muchas pymes a través de subsidios, aportes no reembolsables para innovar, están haciendo desarrollos de drones para el agro, helicópteros no tripulados, con lo cual hay una industria muy potente, no solo es los insumos que, el agro que es tan importante, porque claramente lo vimos hoy con la gran sequía que tuvimos, lo importante que es el agro en nuestra matriz productiva, pero ese agro, esa producción primaria, tiene tecnología. Desde la forma en que cultivamos y cosechamos, desde la semilla, desde lo que agregamos, para que justamente tener una mayor rinde, hasta cómo lo comercializamos en cuestiones logísticas, y lo seguimos, lo monitoreamos, esos cultivos tienen tecnología, que es lo que nos permite exportar al mundo. En la provincia de Santa Fe, el 70% de lo que produce a nivel argentino en granos y oleaginosas, en aceite, sale de nuestros puertos santafesinos, y a eso le estamos agregando muchísimo valor, como les comentaba recién, en estos 84 mercados que conseguimos, y es una gran cadena, la cual se va sumando, la de bienes de capital, la de maquinaria agrícola, la de biotecnología, y también nuestro gran campo, en el cual hay que seguir acompañando firmemente, y eso es una decisión del ministro Daniel Costamaña y de Omar Perotti, de trabajar para que el campo, la industria y la ciencia realmente sigan transformando las cadenas de valor y sigan agregando valor, creación de empleo, que es lo que más nos importa para hacer crecer una sociedad. Y en el medio de todo eso hay algo que se debate muchísimo hoy en materia tecnológica, que es la inteligencia artificial, que obviamente implica un gran cambio en muchos aspectos, y algunos temores también, justamente vinculados a la cuestión del empleo y hasta dónde puede afectar. ¿Cuál es la mirada desde el ámbito de la ciencia y de la tecnología? Completamente. Cada vez que interrumpe una tecnología, que en este caso me lo preguntarás por el chat GTP, que todo el mundo... Lo que hizo el chat GTP es la inteligencia artificial como un celular, o sea, que sea tan fácil de usar que nos dimos cuenta del potencial que tienen. Pero en realidad pasa como todo, cuando hay algo demasiado disruptivo, primero nos genera miedo, rechazo, pero después es lo mismo que contábamos recién, hay que usarlo de manera inteligente para ahorrar procesos, para mejorar un montón de cuestiones. Y hoy la inteligencia artificial también está puesta en un montón de algoritmos que nos ayudan a producir mejor, que nos ayudan a identificar cuestiones de nuestra salud, que nos hacen ahorrar un montón de tiempo, con lo cual hay que seguir trabajando. Y lo más importante de la inteligencia artificial, que nos damos cuenta que eventualmente hay algunos trabajos manuales que pueden ser desplazados, es incentivar a la formación. Por eso nosotros, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de Omar Perotti hacemos mucho foco en las escuelas técnicas, en la enseñanza media, en que realmente cualquier persona que quiera capacitarse tenga ahí un programa para poder hacerlo, transformar y seguir aprendiendo, conociendo, porque cuanto más valor agregamos a través del conocimiento, también mejores empleos vamos a tener, mejores sueldos vamos a tener, y es ahí el camino que tenemos que seguir dando, y realmente en eso tenemos muchísimos programas desde la provincia de Santa Fe, desde el Santa Fe Más, los programas de primer empleo, hace muy poquito estábamos entregando computadoras a chicos y chicas de la ciudad de Rosario, pero ahí en toda la provincia hay más de mil, aquellos chicos y chicas que terminaron dos instancias de capacitación para transformarse en programadoras y programadores, con lo cual lo más importante de la inteligencia artificial es que está, hoy ya está logrando saltos cualitativos muy importantes que tienen impacto en nuestra industria, en la forma de comunicarnos, en la forma también de cuestiones que tienen que ver con la salud, y es algo que es muy accesible, entonces tenemos que seguir preparándonos. También tenemos charlas para todos aquellos que quieran saber más sobre la inteligencia artificial, hace muy poquito recibíamos al doctor Balaji, que es un académico, un referente de India, que lo elegimos justamente de India porque aborda temas tecnológicos en países emergentes, y es necesario también conocer sobre estos paradigmas, eso en el timbre del colegio, que estamos en el colegio, para conocer qué es la inteligencia artificial, que es la innovación, y son charlas que quedan en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, y estamos dando charlas para que justamente las empresarias, los empresarios, los productores agropecuarios, las y los intendentes, no solamente del intendente de venado, sino de toda la región, puedan también conocer cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestra provincia. Bien, excelente. Recordamos que, bueno, volviendo a sobre este concurso, el IB50K, hay tiempo hasta el 7 de agosto para postular proyectos, ¿es así? Exactamente, hasta el 7 de agosto buscamos equipos emprendedores, equipos innovadores de la provincia de Santa Fe, para que puedan pensar un montón de soluciones que sabemos que están trabajando, que se vienen trabajando en nuestro territorio, y que puedan a partir de esto, que es un concurso de mucho emblema, es uno de los mejores concursos que tenemos a nivel de innovación del país, y en donde la provincia fue la primera en decir, quiero un premio santafesino, porque sabemos que el talento es de gran diferencial, poder presentarse hasta el 7 de agosto, cualquier cosa nos escriben, que vamos a estar acompañando todas las postulaciones. Marina, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, que tengan todos muy buenos días, y sabemos que con Omar Perotti, la bandera de la producción de la ciencia y la industria va a estar siempre presente. Gracias, abrazo. Allí estaba Marina Baima.